He tomado yo una parte del programa de gobierno que se presentó en las elecciones de febrero pasado que quisiera yo compartir como una forma de introducir a nuestra directora de educación superior de SEMPLADES que nos va a compartir en esta mañana acerca del conocimiento nos libera que es parte de la propuesta que se presentó en febrero y que ahora es un plan nacional, es parte del plan nacional del Buen Vivir. Dice, el Ecuador, al igual que muchos de los países del sur, vive una nueva forma de dependencia atada al conocimiento. Cada vez que Microsoft decide lanzar al mercado una nueva versión de Microsoft Office al sur global, no le queda otra opción que o comprar sus licencias o piratearlas. Hemos sustituido, estamos viendo la sustitución de un capitalismo industrial por un capitalismo cognitivo. Con esta introducción quiero presentar a Daniela Ruesgas de SEMPLADES que nos va a comunicar sobre el conocimiento y la relación con nuestro proyecto de Buen Vivir. Muchas gracias por la invitación. Este tema es realmente importante, como mencionó el compañero. Una de las propuestas, creo que no me escuchan bien, ahora sí, dale. Una de las propuestas, tanto del plan de gobierno como también del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2013-2017, es la revolución del conocimiento y las capacidades. Es llegar a lo que mencionaba el compañero en un inicio, al comienzo de la tarde, llegar a la sociedad del conocimiento. Sí, es cierto, tal vez no podemos hablar en este momento que ya vivimos en una sociedad del conocimiento, pero es un proceso, es un cambio en el que todos tenemos que participar y que creo que escuchando las ponencias de los compañeros, estamos todos dentro de todo hablando un mismo lenguaje y dando estos pequeños pasos para poder conseguirlo. Dentro de esta sociedad del conocimiento, evidentemente tendremos que dar una mirada y una revisión a los modelos pedagógicos, a los modelos educativos y hacernos la pregunta de si es que estos están respondiendo a nuestras necesidades y a las demandas que también se nos presentan en esta sociedad. Desde la tecnología, desde la inteligencia emocional, desde también la formación de habilidades sociales y poder hacer un equilibrio entre todos estos elementos para poder responder adecuadamente y de forma pertinente. También la generación del conocimiento, la educación, como mencionaba la compañera, se va a dirigir a la formación para el trabajo, pero también debemos pensar en la formación, en la educación continua a lo largo de la vida para la realización personal. Es también importante el que uno pueda lograr disfrutar de su trabajo, el que uno pueda tener esa iniciativa o esa inquietud por investigar y bueno, qué mejor que tener el internet, como mencionaba nuestro compañero, tenemos ahí quizás un tutor, pero también tenemos muchas herramientas y tenemos también diferentes culturas dentro del país que nos aportan este tan valioso diálogo de saberes en el que se intercambian experiencias, conocimientos, tradiciones y diferentes formas de ver la vida que precisamente nos enriquecen como seres humanos hacia ese camino que estamos construyendo para el buen vivir. Bueno, voy a empezar con la presentación. Entonces, dentro de esto, cómo entendemos el conocimiento, estamos hablando de un conocimiento liberador, en la medida en que nosotros podemos tener acceso a la información, al conocimiento y generar conocimiento, podemos participar de una forma responsable y activa en la sociedad, tanto ejercer nuestros derechos como así también nuestras responsabilidades, con un pensamiento crítico, con una consideración y valoración de nuestro entorno y también de la naturaleza, que somos uno de los países quienes ha otorgado derechos a la naturaleza y precisamente en ese campo y en ese aspecto tenemos una gran responsabilidad también. Entonces, este conocimiento debe satisfacer necesidades, garantizar derechos, cambiar patrones de acumulación, patrones de consumo, de redistribución. Muchas veces replicamos conductas, patrones de consumo, patrones incluso de alimentación, que quizás no son… no sabemos bien por qué, un poco lo que mencionaba la compañera, a veces somos muy mecánicos. Y es importante un poco abrirnos, detenernos un poco a pensar lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y cuál es nuestra realidad. Y en ese aspecto lo importante será mirar a nuestro territorio, a nuestras necesidades y a nuestro entorno y las comunidades. Otro elemento que se desarrolla evidentemente será la investigación y en el mismo sentido del conocimiento, tener una investigación que responda a nuestras problemáticas, que responda a nuestras necesidades, para poder fortalecer todo el proceso de generar conocimiento, de generar innovación, de generar nuevos mecanismos y encadenamientos productivos hacia una economía social y solidaria. Entonces, otro paso será el acceso a esta producción de conocimiento, tanto de información como de conocimiento, que es vital. Y en este aspecto tenemos diferentes… o sea, es importante utilizar los diferentes mecanismos, las redes sociales y también los medios de comunicación para tener esta interacción, para tener este acceso que será vital para esta participación que les mencionaba en un principio. Otro punto es la construcción de emprendimientos o innovaciones sociales, colectivas, eficientes y eficaces. Ecuador es uno de los países que presenta mayores porcentajes en emprendimientos. Lastimosamente estos emprendimientos no suelen prosperar, se quedan truncados, porque no tenemos quizás las herramientas para poder sostenerlos y para fortalecer estas cadenas de valor en la producción. Y en nuevos emprendimientos, voy a repetir, e innovación de lo que producimos. Y dentro de esto también es bastante importante el diálogo de saberes, el poder hacer esta investigación en una relación horizontal. A veces llegamos con respuestas a territorios y realmente no estamos al tanto del contexto y de las necesidades de esta comunidad. Y sí, a veces quedan estas propuestas un poco desarticuladas y no son realmente… y no solucionan realmente las problemáticas. En todo este proceso nos referimos a un aprendizaje cooperativo abierto para vivir y convivir bien. Como les mencionaba, estamos caminando y también tenemos dentro de nuestro proyecto como país el alcanzar el buen vivir. Entonces, en este sentido, el tener un conocimiento abierto es importante. El diálogo de saberes, como les comentaba, este diálogo en condiciones igualitarias, sin desmedro de un conocimiento, de un saber o de una epistemología sobre otra, sino realmente poder nutrirnos unos a otros con los diferentes elementos y conocimientos que también nos brinda nuestra cultura. La creatividad, la innovación, qué mejor que nutrirse de la cultura, de la diversidad cultural que tiene nuestro país. Y obviamente, sin irnos de un extremo a otro, también tenemos mucha riqueza de culturas, de la integración latinoamericana, de la integración de los países que compartimos a través de las redes, a través del internet y las diferentes fuentes de información y de conocimiento. Que se complementa con otras áreas del conocimiento y del ser humano, como el arte, las ciencias sociales, humanas, generar un pensamiento crítico, la solidaridad y los saberes ancestrales para el buen vivir común. Un poco me refiero a esto, en no irnos de un extremo a otro. O sea, en la década de los 90 teníamos un auge de carreras administrativas, en desmedro de algunas áreas de conocimiento o de las artes, que sí suele suceder. Esta se complementa. Y es muy importante que tengamos ese criterio y esa responsabilidad de identificar la oferta académica que necesita nuestro territorio, que necesita nuestra ciudadanía y que se pueda complementar en las diferentes áreas de conocimiento. Con estas tres temáticas, el plan de gobierno plantea algunas líneas de acción, como producir recursos de uso colectivo y democrático al alcance de toda la ciudadanía, que es lo que les mencionaba hace un momento. El acceso abierto a material y conocimientos a través de la digitalización, la democratización de la información en todo el país. Este también es un proceso. Tenemos muchos sectores de la población donde todavía no podríamos hablar de que tenemos una cobertura de internet en instituciones educativas, pero estamos en un proceso en el que el objetivo es ese, el poder tener este acceso libre. El desarrollo de la industria local, de las tecnologías de la información y comunicación, mediante el uso del software libre, motor para la innovación del país, que mis compañeros lo han explicado y lo han desarrollado de una forma muy completa. Y los contenidos públicos creados o financiados por el Estado, progresivamente tienen que pasar a dominio de la ciudadanía. Esto es muy importante. El Estado está invirtiendo y está haciendo esfuerzos y priorizando el tema de la investigación y de la apertura a tener acceso a estos conocimientos, que finalmente son parte de nuestro aporte a la sociedad. Otras líneas de acción se van dirigidas a disminuir la brecha cognitiva, usando mecanismos como la alfabetización digital. Actualmente tenemos muchos servicios ya que uno puede, como los pagos de las cuentas por internet, de la luz, del teléfono, pero todavía nuestra sociedad, una gran parte de la sociedad no las emplea porque no tiene el conocimiento, desde esas cosas tan básicas, o lo que mencionaba la compañera en cuanto a las hojas de cálculo, que todavía tenemos ese rezago. Otro sector a la población las maneja súper bien, pero tenemos ese desequilibrio. Entonces, a través de la alfabetización digital, es un poco ir avanzando y compensando todas esas brechas que tenemos en cuanto a conocimientos y manejo de la tecnología. Impulsar el diálogo de saberes, es decir, inventar las relaciones entre diferentes conocimientos, saberes y expresiones culturales. Y dentro de esto, obviamente, tenemos que pensar en el patrimonio, en el patrimonio cultural. El poder hacer uso del patrimonio de una forma activa, crítica, poder generar nuevos conocimientos, en todo sentido, conocimientos dentro del hacer científico, dentro de la creatividad, dentro de las expresiones artísticas y dentro de la revaloración también de nuestras costumbres y del patrimonio en sí. El diálogo de saberes como recurso estratégico para el desarrollo humano sustentable, la democratización de los procesos de interacción de los conocimientos. Esta es nuestra base, democratizar y poder acceder libremente y poder construir. Esta es la sociedad del conocimiento que estamos poniendo a un largo plazo, a la que vamos a llegar y que vamos a ir caminando poco a poco. Como les decía, el plan de gobierno nos ha servido de un insumo y de una base para partir hacia la construcción del Plan Nacional del Buen Vivir para estos próximos cuatro años. Entonces, dentro de estos se han construido objetivos que están relacionados y que están dirigidos a esta construcción y fortalecimiento de la sociedad y de las capacidades de los ciudadanos. Y también a la revalorización de los conocimientos ancestrales, del diálogo de saberes en una condición equitativa. Y les voy a mencionar algunas políticas que estarían un poco, que están dirigiéndose a conseguir estos objetivos, como la universalización del acceso a la educación inicial básica y bachillerato, que si bien tenemos grandes avances, sobre todo en educación básica, todavía no hemos llegado a la universalización. Y desde luego la democratización al acceso a la educación superior. Y dentro de esto, tomar en cuenta la educación superior, no sólo como la educación universitaria, sino también la educación técnica y tecnológica. Dentro de la sociedad tenemos que pensar en una maquinaria, si se quiere, en el aspecto laboral, donde necesitamos diferentes perfiles de diferentes niveles, que van a aportar a que esos engranajes funcionen. Tal vez si nos falta un perfil técnico, tecnológico, esa maquinaria no esté funcionando muy bien. Entonces, en ese sentido también se están creando políticas para fortalecer, sobre todo a la formación técnica, tecnológica, que sí tiene por ahí como un fantasma de no ser algo muy productivo, muy interesante o muy… Muchos jóvenes pensarán, no, no es buena idea, mejor me voy a la licenciatura. Pero tenemos diferentes… o sea, hay que valorar los diferentes perfiles y cómo estos diferentes perfiles van a aportar a la construcción de esta sociedad. Otra política está dirigida a promover los espacios no formales de educación e intercambio de saberes. En este aspecto, nuestro compañero sí nos ha mostrado algunos buenos ejemplos de cómo podemos utilizar las tecnologías, pero también espacios alternativos de intercambio intergeneracional, intercultural y de diálogo. Impulsar el diálogo intercultural, precisamente como eje articulador del modelo pedagógico y del uso del espacio educativo, que también es una deuda que tenemos pendiente, y tal vez mi compañera de educación estará de acuerdo conmigo, en que debemos un poco acentuar por ahí las gestiones, las políticas que vayan realmente a fortalecer una educación intercultural en condiciones de igualdad y que enriquezca. Precisamente, conocer nuestra cultura nos hace seres más ricos, poder valorar eso y tener este pensamiento. El ejercicio del derecho a la comunicación libre, intercultural, incluyente, responsable, diversa y participativa. Y la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica. Estas son las políticas, son algunas de las políticas que están en el Plan Nacional de Desarrollo, que si ustedes gustan pueden entrar a la página de Semplades y poder descargarse el documento para que lo revisen. Pero son las líneas que nos van a precisamente delinear, marcar el camino hacia esta visión que tenemos de llegar a esta sociedad del conocimiento. Muchas gracias. ¡Gracias!